¡Hola, bailadores! Bienvenido o bienvenida a Deberías Estar Bailando. Somos Carlos y Claudia y este es nuestro canal. En él encontrarás, sobre todo, tutoriales de baile. Nos encanta enseñar a bailar. Podrás aprender salsa, bachata, quizomba, merengue... ¡Ya! ¡No hagas spoiler! Nos lo tomamos muy en serio. Pero muy, muy en serio. Tenemos el mejor método. Somos muy estrictos. Y pensamos que el baile debe ser algo serio. ¡Pero no pongas esas imágenes! Haremos lo imposible para que aprendas a bailar. Porque creemos firmemente en una cosa. Bailar te cambiará la vida. ¡Deberías estar bailando! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Para empezar a cambiar tu vida, suscríbete. Ahí, en el botón rojo. Suscribirse.